La historia de la mujer es la historia estadounidense y la historia mundial, según el presidente Joe Biden, quien para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, hoy desde la Casa Blanca firmó dos órdenes ejecutivas comprometiéndose a invertir en las oportunidades, seguridad y bienestar del género femenino. Mi administración también se compromete a garantizar que las mujeres estén representadas, por igual, en todos los niveles del gobierno federal. Eso comienza con la vicepresidenta Harris, quien rompió una barrera que se mantuvo durante más de dos siglos. El primer decreto crea el Consejo de Política de Género, cuya misión será garantizar que la administración Biden-Harris promueva la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades, un punto que fue explícito en cuanto a hablar de los cambios estructurales dirigidos hacia las mujeres dentro de las poblaciones minoritarias del país. Estamos tratando de abordar la acumulación de todos esos factores. El plan de rescate es una forma de comenzar. El presidente está buscando caminos adicionales y legislación que se promulgará en los próximos meses. La segunda orden ejecutiva ordena al Departamento de Educación revisar las políticas federales existentes para hacerlas coherentes con la administración actual, con lo que se garantice una educación libre de violencia sexual. La orden ejecutiva pide al secretario de Educación que considere rescindir o revocar cualquier norma de inmediato y también hace que el secretario trabaje lo más rápido posible para tomar medidas.